Después de toda la polémica que se formó durante y tras su accidente, George Russell tuvo un comportamiento cuanto menos inadecuado tanto en sus acciones nada más bajarse de su monoplaza como más tarde en sus declaraciones al público. Por ello y tras una serie de palabras de Toto Wolff que no dejaron al piloto de Williams en muy buen lugar, George Russell ha decidido dar marcha atrás a sus declaraciones y ha pedido unas disculpas públicas hacia Valtteri Bottas, Williams y todo aquel que se haya sentido ofendido o afectado por sus actos en Imola. Estas fueron las palabras del británico en sus redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.